¿Por qué te tardas tanto, mi chichi? ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, te estoy esperando ansioso! ¡Apúrate, mi chichi! ¡Yo no puedo encontrarla! ¡Ay, ya! ¡Ya la encontré! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Por qué me humillas tanto, mi chichi? ¡Tú no me quieres! Número 11 ¡Apúrate, mi chichi! ¡Apúrate! Si, tu. ¡Apúrate, mi chichi! ¡Gracias!